Alejandro Espinosa, productor y exportador de Calzado Nacional, expresa que siempre han tenido escasez en la materia prima, principalmente el cuero, y que tienen también otros problemas con otra materia prima, como lo es la suela y el pegamento. Siempre tenemos escasez de materia prima, principalmente el cuero. Hemos sabido de que hay grupos que se los están comprando a los mataderos y se los llevan salados o se los llevan a un semiproceso. Pero también tenemos problemas con otras materias primas, que son suelas, pegamentos, hasta las cajas de cartón tenemos problemas de abastecimiento. Nosotros no tenemos fábricas de cajas de cartón en Nicaragua, vienen principalmente de El Salvador y de Costa Rica, y desgraciadamente creemos que no va a haber una producción suficiente para la demanda de zapatos de fin de año. Nuestra temporada inicia desde el mes de octubre hasta abril. El mes de octubre comienza la cosecha del café, comienzan los cortes de caña. Entonces, estos dos grandes rubros agrícolas contratan mucho personal. Entonces, y abril, pues termina con la cosecha de apante, el frijol. Entonces, nosotros como productores de calzado, ya comenzamos a tener pedidos grandes, también para la exportación. El lunes salimos un grupo para Costa Rica y el martes nos trasladamos de Costa Rica, pase a Panamá, porque tenemos, vamos amarrando pedidos en Panamá y Costa Rica. Pero vamos a tener deficiencia en materia prima. Así que yo pienso que lo más probable es que no debemos, no podamos abastecer toda la población con la demanda de zapatos. Esto es como efecto de que otros países también están demandando mucho cuero. Entonces, nosotros tenemos la problemática que no tenemos tenería. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos, tres grupos, van a los mataderos, compran a futuro, los salan y se los llevan para otros países. Hemos sabido de unos grupos fuertes nicaragüenses, que ya tienen establecidos en México y en Guatemala sus oficinas. O sea, que mientras abastecen a otros países, nosotros nos estamos súper desabastecidos. En este momento, solo están abastecidos como el 30 o 40% de la materia prima que es el cuero. Países como Costa Rica y Panamá siguen demandando más zapatos y nosotros evidentemente no vamos a poder cubrir esa demanda tampoco. Entonces, el día martes que vamos a estar en Panamá por la noche, la idea es que vamos a hacer nuevos contratos con nuevas fechas de entrega hacia Panamá. Espinosa alega que también están teniendo problemas con la escasez con las cajas de cartón, ya que no tienen abastecimiento, debido a que en Nicaragua no hay fábricas de cajas de cartón y cree que no va a haber una producción suficiente para la demanda de zapatos de fin de año. Para Noticias 12, Nora González.